Se trata de lo que se vio en días pasados acerca del micrófono que se encontró en la oficina del Secretario de Obras Públicas. Este es el micrófono. Y esta es la denuncia que se va a proceder a poner en la PGR. Por razones de seguridad de la PGR, no les puedo dar las especificaciones del micrófono, las cuales están escritas aquí por la Comisión de Seguridad Estatal. Nos piden, lógicamente, reservar este tema para la investigación del caso. Entonces, no les puedo decir qué especificaciones tenía el micrófono, alcance, frecuencia, etcétera, porque están reservadas en este caso de investigación. Atendiendo la información que fue proporcionada a la Consejería Jurídica y a las indicaciones del señor Gobernador y del Jefe de la Oficina de la Gubernatura, elaboramos la denuncia correspondiente como una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, de hechos que pueden constituir delitos del orden federal. Ya será la instancia federal la encargada de llevar a cabo todos los actos de investigación y determinar las características precisas de este artefacto que fue encontrado en una de las oficinas de este Palacio de Gobierno. De ahí que quedará en manos de la PGR llevar a cabo todos los actos de investigación correspondiente.